Con el atardecer me iré de aquí, me iré sin mí. Me alejaré de ti con dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido. Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. Culpable no he de ser, de que por mí puedas llorar. Mejor sería partir, prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave surcará, un mar de soledad. Adiós, 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 amor, recuerda que te amé, y siempre te dé amar. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido. Lleva una cruz de olvido. Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío.